Ya no tengo que ir a la pobreza. Aquí hay un sol para... Hay un sol para... ...bundi ver este video, no es así. Y aquí hay un sol para... ...y yo no tengo que ir a la fruta. No tengo que ir a la fruta. No tengo que ir a la fruta.